Hola a todos. Muy buenos días. En esta primera sesión de acompañamiento vamos a abordar los temas que corresponden a este inicio del curso escolar 21-22, que son la valoración diagnóstica y los aprendizajes fundamentales. La sesión de hoy va a estar a cargo de nuestras compañeras Gaby Castillo, Nayale Pérez, Gladys Cárdenas y una servidora Concha Fernández. Y vamos a abordar esos temas relacionados con el servicio escolarizado. El objetivo de la sesión de hoy es explicar las percepciones técnico-pedagógicas en los diferentes momentos de la operatividad, en los servicios de educación especial, que se llevarán a cabo en el regreso a clases presenciales en el curso escolar 2021-2022. Vamos a abordar cuatro temáticas, que son la valoración diagnóstica, que de hecho, bueno, pues ya estamos, ya iniciamos ese proceso, pero vamos a hacer algunas precisiones en cuanto al reporte que se va a hacer con la valoración diagnóstica. Vamos a abordar también sobre el tema sobre la selección de los aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son esos aprendizajes fundamentales en el caso de los alumnos que asisten al servicio escolarizado? Vamos a hacer un breve repaso en relación a los apoyos y ajustes razonables, que bueno, ese tema ya lo hemos abordado anteriormente, pero ahora en este regreso a clases, tras año y medio de confinamiento y trabajo en casa, consideramos que es importante hacer un breve repaso para poder definir bien qué apoyos y ajustes vamos a dar a nuestros alumnos. Y finalmente, vamos a leer de una manera ágil las precisiones técnicas que desde la Dirección de Educación Especial se están brindando para el trabajo en este curso escolar. Y bueno, la primera temática que vamos a trabajar durante esta sesión de acompañamiento es la que corresponde a la valoración diagnóstica. Para esto, pues, es importante que retomemos lo considerado en el Consejo Técnico Escolar del Centro de Atención Múltiple. Aquí nos mencionaba que el diagnóstico de los aprendizajes que han adquirido nuestros alumnos, los alumnos que asisten al CAMP, es fundamental, ya que va a permitir que respondamos de una manera más pertinente a sus necesidades, al desarrollo de las habilidades y a las competencias laborales que nuestros chicos requieren seguir fortaleciendo para que se dé una mayor autonomía. Sobre todo, hay que tener en cuenta después de este largo periodo de confinamiento que hemos experimentado, pues, todos, ¿no? Y bueno, para esta evaluación diagnóstica, para que esta evaluación diagnóstica sea funcional, es indispensable que nos basemos en las necesidades educativas específicas identificadas en nuestros alumnos y también en aquellas, en la eliminación y en la minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación. Por lo tanto, se deberá priorizar también la elaboración de una evaluación diagnóstica que sea funcional, de esos aprendizajes, de esos objetivos fundamentales que se han ido trabajando durante el curso anterior, considerando y tomando en cuenta esos destructores de logro que se establecieron durante la contingencia, así como otros aspectos que se consideren importantes, como podrían ser aspectos correspondientes a la conducta adaptativa, aspectos que se relacionen con la socialización u otros contenidos académicos. ¿Cuánto tiempo es el que tendremos para poder realizar la valoración diagnóstica? Bueno, muchos ya estamos en esta parte de la elaboración y aplicación de la evaluación diagnóstica y entonces el tiempo es de tres a seis semanas en el que estaremos trabajando durante este aspecto. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? En las sesiones anteriores de trabajo, en el curso anterior, trabajamos y platicamos acerca de que existen diferentes instrumentos y técnicas para poder evaluar a nuestros alumnos. Vamos a recordar un poquito acerca de estas. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar a lo mejor guías de observación, listas de cotejo, pruebas escritas, rúbricas, escala de actitudes, evaluaciones de desempeño, las cuales vamos a ir poder, vamos a poder ir llenándolas, pues a partir de la observación directa que vamos a realizar con nuestros alumnos, los que tengamos de manera presencial y otros a lo mejor será por medio de la información que nos brinden los tutores. Podremos también ir viendo la parte del desempeño, cómo ellos van ejecutando las actividades que se van realizando o también mediante las entrevistas que vamos realizando a los tutores o padres de familia, ellos nos podrán brindar información que nos sea útil para poder elaborar nuestro diagnóstico. Podremos hacer análisis de portafolios, de evidencia, entre otros aspectos que podremos considerar de acuerdo a la población con la cual estemos trabajando, de acuerdo a las características de los alumnos con los cuales estemos trabajando también. Y pues es importante también considerar varios ejemplos que muchos de nosotros podremos vivir dentro de nuestro salón de clases, ¿no? El primer ejemplo nos menciona a Juanito. Juanito es un chico con discapacidad auditiva que no asiste a la escuela debido a que sus tutores decidieron que vaya en la modalidad no presencial y para lo cual entonces la intervención para la evaluación se hará a través de la orientación guiada a tutores. Mediante estas sesiones de orientación, bueno, pues se platicará con el padre, se le realizarán algunas preguntas sobre la situación del alumno respecto a algunos indicadores que se muestren o que se establecen en el nivel de competencia comunicativo lingüística que presenta el alumno mediante una lista de cotejo. En esta lista de cotejo podemos considerar algunos indicadores que se encuentran plasmados en el perfil lingüístico y entre ellos podrían considerarse si el alumno puede asociar palabras escritas con la representación y las imágenes, si puede leer palabras, entre otros aspectos. Y habrán otras situaciones en las cuales nos enfrentemos como el caso de Tamar y Rafael. Tamar y Rafael son alumnos con discapacidad intelectual cuya ne que presentan se relaciona con ese acceso a la lengua escrita. La familia de estos dos alumnos, bueno, decidió que ellos asistieran de manera presencial a la escuela y por lo tanto estarán dos días a la semana. Con ellos se podrá a lo mejor realizar pues una prueba escrita donde se puedan identificar las palabras que leen y llevando un registro de estas mismas para poder después percatarnos desde dónde vamos a partir el trabajo con ellos. Si nos damos cuenta, los escenarios son diferentes, las características de estos alumnos son diferentes debido a que unos asistirán a la escuela, otros no. También las características de la discapacidad o de la condición son diferentes. Por eso es importante que recordemos que dentro de un grupo, bueno, puede usarse entonces un solo instrumento de evaluación para todos nuestros alumnos. Si es que ellos comparten características, si tienen un nivel similar, será posible hacer esto. También podrá ser que en un grupo pueda utilizarse instrumentos individualizados para cada alumno o para diferentes subgrupos de alumnos, si estos comparten características y esto se podría realizar. O también podría ser que se puedan utilizar diferentes instrumentos para diferentes aspectos de evaluar. Ya platicamos hace ratito la variedad de estos instrumentos que existen. Bueno, cada uno de ellos rescata información diferente que nos permite conocer la población con la cual estaremos trabajando. En el caso del servicio escolarizado, bueno, pues cada docente de grupo elabora su evaluación diagnóstica, la aplica a sus alumnos o mediante la guía tutores va recabando información. Y lo mismo sucede con el equipo interdisciplinario. Cada uno de ellos, bueno, deberá posterior a la evaluación diagnóstica, elaborar su perfil grupal durante la primera quincena del mes de octubre. Y posteriormente a que se realice el perfil grupal, entonces el docente, el director y el equipo interdisciplinario deberán reunirse para poder determinar cuáles son las necesidades educativas específicas que trabajarán con ese grupo. Y esto tendrá que realizarse o podrá realizarse en la segunda quincena de octubre. Estos tiempos que estamos mencionando son tiempos estimados. Habrán maestros y habrán escuelas que a lo mejor terminen un poco antes y está genial. Entonces ya podrán pasar al siguiente paso que es el perfil grupal y al siguiente paso que es determinar quién se van a trabajar con ese grupo. Y habrán otros que a lo mejor requieran un poquito más de tiempo y quedarán establecidos durante este rango de tiempo que hemos platicado en este momento. En cuanto a la selección de aprendizajes fundamentales, es necesario hacer algunas precisiones. Ya ven que desde el curso escolar pasado se enfatizó la importancia de priorizar esos aprendizajes fundamentales debido a que como estamos en una situación pues no presencial en las escuelas, a lo mejor la estrategia o el tiempo de trabajo en casa no iba a permitir abordar todos los contenidos que vienen en los programas. Por esa razón se trabajó con aprendizajes fundamentales. Ahora, al regreso a las escuelas de manera presencial, también se hace énfasis en que ese regreso tiene que ser un regreso de adaptación. Tenemos que enfatizar cuestiones socioemocionales y por esa razón nuevamente nos piden que enfaticemos cuáles son los aprendizajes fundamentales que se van a trabajar con los alumnos. Por lo tanto, en este regreso a clases, más que la cantidad de aprendizajes, es decir, no nos desesperemos por intentar cubrir todo un programa o todo lo que no vimos durante el confinamiento, sino que tenemos que pensar que tendrá mayor relevancia que los aprendizajes que se trabajen sean funcionales, es decir, que puedan aplicarse en otros contextos, que puedan generalizarse y que además procuremos no saturar de contenidos, actividades y evidencias, tanto al alumno como a la familia y por ende también al doceno, porque el hecho de estar diseñando tantas actividades, estar pidiendo tantas evidencias, al final de cuentas repercute en el tiempo que el docente tiene que dedicar tanto a la planeación como a la revisión de las actividades. Una maestra o un maestro que puede diferenciar entre los sustantivos que deben aprender sus estudiantes de lo que es complementario o secundario, va a poder diferenciar y estimar cuántos son los contenidos que debe ver por sesión, semana o mes, va a poder enfatizar qué es lo que aprendieron y cómo lo aprendieron los alumnos. A partir de esto, dado que el tiempo de atención educativa para los estudiantes no será el tiempo completo, es decir, acuérdense que nuestras opciones nos dicen que dividamos en subgrupos, con el simple hecho de dividir en subgrupos, ya estamos viendo que sería la mitad del tiempo que irían a la escuela algunos estudiantes, otros, en el caso de los CAM, a lo mejor vamos a poder citar alumnos de manera individualizada por las características del alumno, que a lo mejor solo va a ir una o dos veces a la semana este alumno en particular. Entonces, el tiempo de atención se ve reducido. Por tanto, nuevamente se ve muy necesaria la priorización del aprendizaje, la cual debe partir de las características y necesidades del grupo que permitan la diversificación de actividades y que además esas actividades puedan implementarse tanto en la casa como en la escuela. ¿Cuáles son los criterios para identificar aprendizajes fundamentales? La guía de consejo técnico escolar nos marcaba dos opciones o dos criterios importantes para diferenciarlos. El primero es un aprendizaje fundamental si su dominio se considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros aprendizajes, como por ejemplo sería la lectura, la escritura, el lenguaje oral, la resolución de problemas, la selección y uso de la información. Estos aprendizajes que acabo de mencionar son fundamentales. Si yo no tengo una forma comunicativa, no voy a poder aprender otras cuestiones. Entonces, son aprendizajes cuyo dominio le permiten progresar en otros campos. El segundo criterio son aprendizajes que responden a las necesidades educativas que el contexto demanda y que resultan significativos para afrontar y resolver problemas del contexto, así como para la vida autónoma. Ejemplos de estos aprendizajes son los relacionados con la salud física y emocional, con la conducta adaptativa, es decir, son aprendizajes que tienen una utilidad práctica y funcional en la vida cotidiana. En la guía del consejo técnico escolar de los centros de atención múltiple, cuando se hace referencia a los aprendizajes, se hace referencia a tres tipos de aprendizajes. El primero es los aprendizajes académicos basados en los planes y programas de estudio vigentes que comúnmente se ajustan a más de un ciclo escolar, es decir, en una o varias asignaturas o bares de desarrollo se seleccionan los aprendizajes. Esto es lo que en nuestro manual mencionamos, cómo se acuerdan las opciones para seleccionar aprendizajes y para definir qué aprendizajes. La opción uno era tomar los literales del grado en el que se encuentra el alumno, tomar los literales del currículo. Pero en la opción dos se refería también a tomar los del currículo, pero de grados anteriores. La guía del consejo técnico nos explica que el segundo tipo de aprendizajes son aquellos aprendizajes que están relacionados con habilidades para la vida, que son aprendizajes u objetivos, nosotros le llamamos objetivos a estos aprendizajes, fundamentalmente centrados en el desarrollo personal y en el desarrollo de la autonomía progresiva que requieren las personas con discapacidad. Y el tercer tipo de aprendizajes son los aprendizajes o competencias laborales que se desarrollan en los centros de atención múltiple con los alumnos que se encuentran en el taller laboral. Si ustedes se fijan, el segundo y tercer tipo de aprendizajes que nos marca la guía del consejo técnico escolar son los que nosotros en el Estado conocemos como aprendizajes complementarios u objetivos complementarios, y que son los que desarrollamos en la planeación didáctica cuando trabajamos con los alumnos. En la guía también nos explican cuáles son las habilidades para la vida, y en este sentido nos remarcan cuatro tipos de habilidades, que son las habilidades afectivas relacionadas con el autocuidado, con la autonomía en actividades de la vida diaria para comer, vestirse, asciarse, para el desplazamiento, para el manejo del dinero, para cuestiones prelaborales, en fin, para varias situaciones que se relacionan con la autonomía y la independencia. También nos habla de habilidades relacionadas con aspectos cognitivos, como por ejemplo la imitación, la atención, la memoria, la percepción, la discriminación, habilidades de comunicación y lenguaje relacionadas con las formas comunicativas, que es importante desarrollar. Acuérdense que hemos mencionado en otras sesiones que lo primero que hay que establecer con los alumnos es un canal de comunicación, y este canal de comunicación puede ser a través de diferentes formas comunicativas, como aquí nos ponen ejemplos, gestuales, faciales, lengua de señas mexicana, entre otras. Y habilidades sociales y conductuales, que estas están relacionadas con la socialización y también con la gestión de las emociones. Si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos platicado en otras sesiones, cómo estas habilidades para la vida diaria muchas veces no están contempladas en el programa, en este caso vigentes en el aprendizaje es clave, y entonces para poder desarrollar esas habilidades y poder satisfacer ciertas necesidades de los alumnos, nosotros diseñamos aprendizajes, objetivos complementarios que se incluyen también en la planeación didáctica que realizamos. En ese sentido, pues, la planeación va a ser trimestral, el reto es tener una sola planeación para las modalidades presenciales y no presenciales, por eso decimos que es muy importante que consideren no saturar de aprendizajes en la planeación. Tenemos poco tiempo con los alumnos en sus grupos, la cantidad de horas se reduce, tenemos que los alumnos están llegando de un confinamiento y vamos a tener que iniciar desde el establecimiento de rutinas en el salón, desde cuestiones de autocuidado, del uso del cubrebocas, del lavado de manos, es decir, tenemos muchas cosas que ver, por lo tanto es conveniente no saturar de aprendizajes la planeación, pero además tenemos que entender también que se requiere la repetición para la consolidación y los alumnos van a asistir menor tiempo a la escuela, en ocasiones no van a asistir porque va a ir el tutor, entonces se requerirá del reforzamiento de los aprendizajes trabajados durante la contingencia para que los alumnos puedan alcanzarlos y a partir de este avance que evaluaremos al término del trimestre poder planear nuevos aprendizajes. La guía nos dice, la guía de Consejo Técnico Escolar nos menciona que es recomendable seleccionar dos o tres aprendizajes para el periodo de recuperación extraordinaria y que estos sean relacionados entre sí y que se relacionen sobre todo con cuestiones de rutinas, de salud física, del cuidado de lo que ahora estamos viendo en este regreso a las escuelas. Pueden ser más aprendizajes, yo dice ahí dos o tres aprendizajes, pueden ser más aprendizajes bajo el análisis que según la modalidad seleccionada por el tutor y el tiempo de trabajo puedan alcanzarse. Y aquí la recomendación que les hacemos es que estos primeros aprendizajes sean relacionados con el autocuidado por la situación de contingencia, con el establecimiento de rutinas, con todo aquello que habíamos alcanzado antes de la pandemia, antes del confinamiento, mejor dicho, y que ahora va a ser necesario retomar como base para poder avanzar o consolidar aprendizajes más complejos. Vamos a ver que, como dijimos, la planeación es un reto en este regreso presencial, pero hay que considerar la priorización no solo de los aprendizajes, sino también de las actividades. Es decir, yo ya pensé que voy a tener tres, cuatro, cinco, seis aprendizajes en este trimestre, pero entonces también para esos aprendizajes voy a tener que pensar qué actividades son funcionales y son diseñadas de manera que yo las puedo hacer tanto en casa como en la escuela, para que esa misma actividad me pueda servir para los alumnos que están en el salón de clases, pero también para los alumnos que van a hacer la actividad en casa, porque es el tutor que vaya a escuchar las tareas que se van a encomendar para la casa. Vamos a ver que podemos hacer actividades relacionadas con la lectoescritura, con el autocuidado, con la higiene también, con la cuestión sanitaria. Y la guía de consejo técnico escolar nos sumarca hacer un plan de intervención grupal, que ese plan de intervención grupal se refiere a la planeación didáctica que hacemos. O sea, ese es el nombre que la federación le da al plan de intervención grupal. Nosotros en el estado le llamamos planeación didáctica y nos piden también hacer un plan de intervención individual, que ese plan de intervención individual nosotros le llamamos planeación individual y que algunos alumnos del CAM, cuando se separan mucho del nivel de desempeño del grupo, se les hace la planeación individual. La federación también nos marca el proyecto de vida. No todos los alumnos tienen proyecto de vida. Generalmente en algunos CAM les han hecho el proyecto de vida cuando llegan al área laboral. Y es importante que ahora que la guía dice que los alumnos deben hacer un proyecto, deben tener un proyecto de vida, o sea, no se desesperen en el sentido de vamos a hacer proyecto de vida para todos. Ahora es lo que nos piden. No, hay que ir con calma. El proyecto de vida es importante entender que se elabora a partir de una evaluación psicopedagógica, porque el proyecto de vida, para hacerlo, implica dos cosas. Un conocimiento, número uno, un conocimiento profundo del alumno, pero también una vinculación interdisciplinaria. Estamos en un momento de regreso a clases presenciales. Estamos en un momento de adaptación nuevamente a rutinas, a la escuela, a las salidas. Estamos en un momento de temores de los padres de familia e inclusive de los propios maestros por este regreso a clases. Entonces, no intenten en este momento hacer los proyectos y las evaluaciones. Vamos a ir paso a pasito con ritmo firme, pero constante. Y en su momento les daremos también el acompañamiento para empezar a hacer los proyectos de vida y demás. Ahora, lo que conviene es este periodo de adaptación en la selección de aprendizajes fundamentales para poder avanzar a siguientes aprendizajes más completos. Los aprendizajes para trabajar con los alumnos, ya lo vimos y lo he mencionado anteriormente, pueden ser aprendizajes esperados tomados del currículo del grado del alumno, aprendizajes esperados tomados de otros grados o niveles educativos y aprendizajes objetivos diseñados para los alumnos de acuerdo a sus características, necesidades, entre otros. Y esto último, hoy por hoy, nos lo aclara y nos lo marca con mucha precisión la guía de consejo técnico de los centros de atención múltiple. Y pues bien, como hemos visto, una vez realizada la valoración inicial, habiendo ya seleccionado los aprendizajes fundamentales más relevantes, es importante también determinar cuáles serán los apoyos necesarios para movilizar y el diseño de ajustes razonables que permitan dar respuesta a las necesidades educativas específicas de nuestros alumnos a partir de esa valoración. Recordemos entonces que desde el enfoque de la educación inclusiva, la educación no es un privilegio, es un derecho y está basada o fundamentada en el diseño universal de aprendizaje DUA, que busca precisamente la minimización o eliminación de barreras para el aprendizaje y la comunicación. Y también busca dar respuesta a las necesidades específicas que están presentando los alumnos. Recordemos que este diseño universal de aprendizaje está sustentado en tres principios, que son proveer de múltiples formas de compromiso en la que el docente tendrá que buscar actividades motivantes que sean del interés del alumno y que permitan su participación plena. También hace referencia a las múltiples formas de representación, es decir, ofrecer alternativas a los alumnos desde distintas modalidades, sean estas sensoriales, simbólicas o de comprensión. Y por último, múltiples diferentes formas de acción y expresión, es decir, ofrecer a los alumnos la oportunidad de poder expresarse de acuerdo a sus condiciones, de poder responder a las necesidades del grupo, de que puedan demostrar lo que ellos han aprendido desde sus propias características. Estos principios están marcados en el diseño universal de aprendizaje, están en un proceso de transición. Aplicar el diseño universal de aprendizaje implica una transformación del sistema educativo y como estamos en este proceso de transición, mientras esto no sea una realidad total en las escuelas y en las aulas, entonces es importante poder ofrecer los apoyos y los ajustes razonables para que podamos nosotros lograr que nuestros estudiantes logren académicamente aprendizajes de calidad, pero también aprendizajes exitosos para la vida. Y bueno, recordemos que podemos entender por apoyo todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implica, pues además de esto, reducir las BAP y movilizar los recursos disponibles con los que cuenta la escuela y que de alguna manera están al servicio de toda la comunidad que asiste a ella. Vemos entonces que podemos identificar fuentes de apoyo y tipos de apoyo. Cuando hablamos de fuentes de apoyo nos referimos a, en primer lugar, los estudiantes o compañeros de estos alumnos que a través de sus capacidades pueden ofrecer ese apoyo a otro compañero dentro del aula. Los directivos desde el liderazgo que ofrecen, desde la capacidad organizacional que tienen en sus centros, desde tener esa mirada y esa visión para que la escuela dé respuesta a la población que en ella está o que a ella acude. También tenemos a los docentes y aquí esta es una fuente de apoyo fundamental. Se refiere al conocimiento que tienen los docentes de los planes de estudios. También las metodologías que emplea, las actividades que realiza. El docente es una fuente de apoyo fundamental para que el aprendizaje pueda realizarse de la mejor manera. También tenemos a los familiares, a los amigos, familiares, parientes que desde casa están apoyando el proceso educativo de nuestros alumnos. El quinto apoyo o fuente de apoyo se refiere a la tecnología y creo que hoy más que nunca hemos constatado la importancia que tienen estos apoyos para poder lograr una comunicación y un aprendizaje efectivo. Todo el uso de TICs, de materiales y de comunicación que nos permiten esta tecnología para dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos. En sexto lugar, estamos nosotros, los servicios de educación especial. Sean estos servicios escolarizados, como es el caso del CAMP o servicios de apoyo. Y por último, otros servicios complementarios, como puede ser algún centro de rehabilitación, algún hospital que está coayudando a que las necesidades educativas de nuestros alumnos se estén favoreciendo y se estén dando respuestas para tener un mejor desempeño dentro del contexto escolar y más aún en el ámbito de la vida diaria. Y bueno, una vez que hemos tocado las fuente de apoyo, veamos que también hay tipos de apoyo y esto se refieren a aquellos que relacionan con los apoyos en la comunicación. Todo aquello que le permite al alumno comunicarse y también que nos permitan entender qué es lo que el alumno está aprendiendo y qué es lo que el alumno está comprendiendo. En el equipamiento, todos aquellos equipos o mobiliarios que permitan que el alumno pueda estar desarrollando sus actividades de aprendizaje y que logre tener éxito en lo que está haciendo. Los apoyos en la infraestructura, que son los que comúnmente observamos, que son para todos, como pueden ser las rampas, los baños adaptados y todo aquello que permita una accesibilidad a los centros y a las aulas donde están estos alumnos. Y por último, en los elementos del currículum, es decir, aquellos recursos que movilizamos para que desde el punto de vista de la metodología, la evaluación, los contenidos, puedan estos niños tener una respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas específicas que están presentando y que ya hemos identificado. Estos apoyos, como mencionamos, son la respuesta que tiene la escuela y que va a movilizar para dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado. Sin embargo, ¿qué va a suceder cuando estos apoyos no son suficientes para algunos alumnos que a pesar de esa movilización no logran satisfacer las necesidades educativas específicas que presentan? Si esto sucede, entonces será necesario diseñar ajustes razonables. Y los ajustes razonables, como ya mencionamos, son medidas específicas que se realizan porque no siempre va a ser posible diseñar o hacer que los servicios y los recursos con los que cuenta la escuela y que pone a la disposición de todos, no siempre dan respuesta a esas necesidades específicas específicas y particulares de cada estudiante. Y entonces será necesario diseñar actividades, también tienen estos mismos tipos o estas mismas fuentes para estos alumnos en específico. Y los tipos son los mismos que ya hemos mencionado en la comunicación, en el equipamiento, en la infraestructura y en los elementos del currículo. Que lo que es general, lo que la escuela, con lo que la escuela cuenta, no da respuesta para algunos de nuestros alumnos y será necesario adaptarlo, ajustarlo de acuerdo a esas situaciones. Un ajuste razonable, pues vamos a entender por razonable, esta palabra que a veces es un poco abstracta, pero que con estos indicadores podemos tener más claro si ese ajuste que yo estoy diseñando es o no es razonable, va a depender de la medida que responda a si el ajuste es pertinente, es decir, si realmente está dando respuesta a la necesidad educativa específica del alumno. Si es proporcional en la medida de las necesidades que el alumno está presentando, o sea, si de acuerdo a esa necesidad vemos que hay una incidencia alta en esas necesidades, requiere de mayores apoyos, pues tendremos que dar esos mayores apoyos. Va a ir en función de la necesidad educativa específica que está manifestando el alumno. Y por último, la viabilidad o factibilidad, o sea, si realmente contamos con los recursos, tanto humanos como materiales, para dar respuesta a esa necesidad. Y eso que yo estoy proponiendo, ese ajuste que estoy diseñando, la escuela cuenta con esos recursos para poder llevarlo a cabo. En función de estos tres indicadores, es si el ajuste es o no razonable. Y bueno, nada más para clarificar, esto ya lo hemos trabajado en sesiones anteriores, pero como ya mencionamos, en este momento de regreso seguro a la escuela, es importante poder identificar qué apoyos vamos a tener que movilizar o qué ajustes razonables vamos a tener que diseñar. Veamos entonces algunos criterios que nos permiten diferenciar lo que es un apoyo y un ajuste. Tenemos dos criterios que nos van a ayudar en esa diferenciación. El primero es el nivel de especificidad. Los apoyos se refieren a que pueden ser utilizados por varios alumnos que compartan características semejantes. Implican estrategias que benefician a todos los alumnos del grupo y dan respuesta a la diversidad de alumnado que se encuentra en la escuela. Por lo contrario, el ajuste solo se realiza para un alumno particular. No puede aplicarse a otros individuos, no se puede generalizar. Da respuesta a necesidades específicas de un alumno. En cuanto a la disponibilidad, que sería el segundo criterio, los apoyos, como hemos mencionado, son recursos disponibles o susceptibles de gestionarse. Recursos que ya existen, que podemos contar con ellos si en la escuela están o los podemos gestionar. Por lo contrario, un ajuste debe diseñarse, tiene que realizarse de acuerdo a las características de los alumnos que lo requieren, de acuerdo a sus características personales y de necesidad. Por lo tanto, podemos ver que en cuanto a un apoyo, no va a poder ser utilizado por este alumno. Si una situación o algo que se ha implementado para un alumno en especial, no va a poder ser utilizado por otros alumnos. Estos son los dos criterios que nos permiten identificar cuándo estoy movilizando apoyos o diseñando ajustes. Algunos ejemplos que hemos también ya visto, apoyos con los que contamos, pues son audiolibros, el colocar guías podotáctiles, el priorizar los aprendizajes esperados a trabajar, que es algo común, o sea, que podemos hacer como docentes. Evaluar de forma oral, el uso de la lengua de señas mexicana como apoyo para la accesibilidad, los libros en braille, elaborar textos de lectura fácil, actividades de enriquecimiento áulico y todas aquellas habilidades que tiene el docente para llevar a cabo clases que den respuesta a la divertida de sus alumnos. Ahora bien, en cuanto a los ejemplos de ajustes razonables, vemos el uso de un tablero de comunicación personalizado que no va a poder ser utilizado por nadie más que por el alumno por el cual fue diseñado ese tablero de comunicación. La implementación de un calendario de acuerdo al nivel de comunicación del alumno, una silla de ruedas que es un apoyo porque puede ser utilizado por cualquier persona que tenga características similares. Cuando hacemos un ajuste a una silla de ruedas, como por ejemplo adaptarle un descansapie a la silla de acuerdo a la altura que tiene nuestro alumno, entonces esto no va a poder ser utilizado por nadie más que él. El diseño de aprendizaje complementario en una planeación individual, donde nosotros vamos a adaptar o vamos a ajustar esos contenidos para nuestro alumno, incluso podemos incluirlos o agregarlos porque no están considerados como un aprendizaje complementario, este también es un ajuste. El uso de metodologías específicas como teach, troncoso, logogénea, que en el deber ser, su diseño es individualizado y personalizado. Entonces vemos aquí los ejemplos que podemos encontrar de apoyos y ajustes y que ahora la tarea después de haber realizado la valoración inicial, de haber de alguna manera seleccionado los aprendizajes fundamentales, entonces tendremos que darnos a la tarea de ver qué apoyos vamos a movilizar o qué ajustes razonables vamos a diseñar para poder alcanzar esos aprendizajes fundamentales que hemos nosotros ya seleccionados por de acuerdo o considerando las características y los niveles de desempeño que tienen nuestros alumnos. Bien, durante el tiempo que hemos tenido de contingencia, pues se han tenido que realizar procesos flexibles dentro de la operatividad de los servicios. En este caso, pues bueno, vamos a abordar precisiones técnicas para el servicio escolarizado. En cuanto al momento de evaluación exploratoria, este no se va a realizar en el momento del regreso a clases, no se está realizando. Pero si un padre solicita la inscripción, el director será el encargado de realizar la entrevista inicial verificando si el alumno que está candidato para que se inscriba presenta alguna discapacidad o características significativas para proceder a su inscripción. En cuanto a la realización de la evaluación psicopedagógica o las actualizaciones, pues bueno, estas se harán hasta el mes de enero del 2022 para dar oportunidad de que la asistencia de los alumnos se vaya regularizando. En cuanto a la intervención, pues podemos ver que existen diversos aspectos, ¿no? En cuanto a evaluación diagnóstica, el perfil y el plan, se elaborará el perfil grupal teniendo un aproximado de tiempo de la primera quincena del mes de octubre, pues para poder concluirlo, ¿no? Y de ahí surgirán posibles necesidades educativas específicas para trabajar con los alumnos. La valoración diagnóstica debe ser sencilla y breve, con base al insumo que tenemos ya en la ficha descriptiva del curso escolar pasado y pues también de habilidades socioadaptativas, tal como menciona la guía de consejo técnico escolar para los centros de atención múltiple. En cuanto a planeación, pues bueno, se sugiere que el docente, en conjunto con el equipo interdisciplinario del CAM, prioricen las necesidades educativas específicas por alumno. Y a partir de esas necesidades, se determinen qué actividades se realizarán o se propondrán a realizar a los padres, ¿no? Qué apoyos y qué ajustes razonables se requieren. Se utilizará el formato de planeación que se propone en el manual de operatividad del servicio escolarizado para cada una de las funciones, priorizando el trabajo interdisciplinario. La planeación tendrá una periodicidad trimestral, considerando que esto es lo que se propone también en la guía de consejo técnico escolar para el plan de atención del periodo extraordinario de recuperación. En cuanto a la comunicación con los padres, en caso de que el padre de familia haya elegido la orientación guiada a tutores, pues las citas se podrán programar con una frecuencia semanal o quincenal. Si el padre, por alguna razón, no pudiera asistir a las citas, pues bueno, se podrán tomar acuerdos para enviar actividades por algún medio o estrategia que la escuela, pues, decide. En cuanto a la entrega de tareas, en la modalidad de educación a distancia, se sugiere considerar una actividad o tarea por día, enviando semanalmente las cinco actividades que corresponden, en las que estarán contempladas, pues, la participación de todo el equipo de trabajo, ¿no? O sea, se enviarán tareas de todas las áreas durante esas cinco actividades de la semana. Y, bueno, como una precisión general, durante este primer semestre, el personal de los servicios paulatinamente iniciará con las funciones descritas en los manuales de operatividad para cada servicio, sobre todo en lo que se refiere a evaluación psicopedagógica y la planeación interdisciplinaria. Estamos en este proceso, como se ha mencionado, ¿no?, de ajustar, de adaptar, de ser flexibles en cuanto al regreso presencial y las modalidades que se están ofreciendo de atención, ¿no? Ya sea un tutoría guiada o presencial o no presencial, pero, bueno, tenemos que estar tomando en cuenta estos ajustes que tenemos que realizar. Muchas gracias por su atención. Juntos trabajamos por la inclusión.